Hoy día es un día muy especial para nuestra institución porque hacemos el inicio del año académico, compañía de la Universidad de Magallanes con el rector que nos dio la clase magistral y además con distintas seremías, una de ellas la seremía de culturas, de arte y cultura. Con esta seremía tenemos una intencionalidad muy importante de trabajar durante el año 2024 en todos los objetivos estratégicos que tiene el CFT respecto a la extensión cultural. Aprovechar de que nuestro centro está ubicado en Porvenir, donde entendemos que es una localidad donde se tiene que hacer más extensiva aún la llegada de iniciativas artísticas y culturales hacia los vecinos. Así que esa es la invitación de que la comunidad vea en el CFT también no solamente formación académica sino que mucha extensión cultural y de las artes y del patrimonio, por supuesto. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.